Cásame entera, me quiero casar, no sé con quién, me gusta un tiempo Tu libertad tendrás que encontrar, a un novio sin paz Cásame entera, me quiero casar, busca un galán, alto y formal Que tenga guillos que haga envidiar a todas las del lugar A un sabio le gustaría a mi padre, yo grido solo que sea O hermoso, estudioso, sin par, sin par Cásame entera, me quiero casar, no sé con quién, tú sólo bien Solo al año que me siento infeliz en la oscuridad Soledad Así que seré el novio, pensé que solamente sincerizaba el... Oye, oye, no teníamos pues a los ojos en el hijo del rabino Sí, ¿por qué no? Tenemos un solo rabino y tiene un solo hijo ¿Por qué no voy a tener lo mejor para mí? Porque somos pobres y no podrán elegir A quien traga, a quien me traiga Rápido de Hip Hop T. 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 Una indiosa que deja un baulín, maldito, bueno, sí, sí, sí. Verás, verás, por el reino siempre está, y piensen a pegarte, pa' que hay que apuntar. No sabía, 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 no sabía. Casa Mendela, tú sabes que soy muy joven aún, déjame en paz. Casa Mendela, recién comprendí que por escribir su vida. Señora, desde que allá no es un novio, mamá sentimental, guarda, que a tu siglo también tú quisiste. No quiero anillos, no quiero ganar, déjame estar, como hasta aquí, ya sabía, te verá por qué buscar más. Si el novio no es un novio penal, sensacional, disimilar, no nos molestes más. ¡Gracias!